Este miércoles en la Asamblea Nacional, la bancada oficialista aprobó en segunda legislatura las reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida y concentran más poder en el Ejecutivo. Una ley que según advirtió en diciembre la conferencia episcopal está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica por medio de una oligarquía política y económica, pero además prolonga la vigencia de los principales cargos del Estado que se acogieron a un decreto del comandante Ortega en el 2010 para continuar en sus puestos, alarga por un año el mandato de los alcaldes y concejales regionales, obliga legalmente al Estado ante la concesión otorgada para construir el canal interoceánico, elimina los escaños legislativos para aquellos diputados que decidan cambiarse de opción política una vez electo en el Parlamento y autoriza que militares y policías activos sean funcionarios del Ejecutivo. Dos días después la bancada del FSLN aprobó la reforma al Código Militar que elimina la prohibición de la reelección del Jefe del Ejército y deje en manos de la discrecionalidad presidencial la permanencia de este en el cargo por tiempo indefinido, una reforma que además fortalece las facultades del Ejército en materia de seguridad nacional, extendiendo el periodo de servicio de los militares activos de 35 a 40 años y permite la reintegración al servicio de los militares retirados y le da nuevas facultades al Ejército sobre el área de las telecomunicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones que tendrá en la vida nacional estas leyes? Para analizar este tema nos acompaña el doctor Danilo Aguirre, abogado, periodista, exdiputado en la Asamblea Nacional cuando se aprobó el Código en 1994 y la reforma de 1995 y el doctor Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional. Buenas noches, Gabriel. Daniel, gracias por acompañarnos. Antes de conocer sus reacciones y su análisis, veamos lo que opinan en las calles algunos ciudadanos. Nuestro colega Ismael López estuvo en algunos campos universitarios, paradas de buses y en los mercados y esto es lo que opina la gente sobre las reformas constitucionales. Realmente no, no he visto noticias últimamente. No estoy al tanto de las reformas. ¿Conoces vos las reformas constitucionales que se aprobaron? Sinceramente no. Lo que es reforma la tendencia es mejorar. Entonces, partiendo de ese punto de vista, espero que van a mejorar. Yo pienso que está malo. Es que mire, basta un presidente que sea cinco años. ¿Para qué más? Porque mire, en cinco años no cambió nada, continuar los años que vienen. Pienso que no. Los que estamos en la vida civil no. Salve a los militares o a los que están. Yo pienso que nosotros los que no estamos en gobierno, en la política, no. Los sentimos ajenos. Está malo. Porque mire, que le den la oportunidad a los otros jóvenes que vienen. Porque ya los señores 60, 70 ya están desgastados. No porque tal vez no tengan físicamente de salud, sino por los años, me entiendo. Aquí necesitamos renovar todo. Yo pienso que el gobierno tiene que ser cambiador cada cinco años. No puede ser que establezca tanto tiempo una sola persona. Me parece bastante controversial porque tenemos países regionales como El Salvador y Costa Rica que ahorita van a entrar a las elecciones, en los cuales por lo menos El Salvador va con, tiene que ser un mayor del 50% y Costa Rica mayor del 40%. Me parece que se deberían de retomar estos ejemplos que son a nivel regional para aplicar la Nicaragua. Venimos a los tiempos de antes, en el cual podríamos compararlo con el tiempo de Anastasia Somoza, en el cual él tenía el poder de todo. Yo pienso, en mi opinión, que la reelección no debe ser. Porque hay que darle paso a gente nueva, gente con nuevos conocimientos, gente que pueda poner prácticas, nuevas prácticas para que sacan al gobierno y al país de su estado en que está. Creo que no es una manera adecuada para llevar la democracia a nuestro país, ya que los poderes tienen que tener un cierto tiempo de caducidad para que la democracia sea una rueda continua. Eso no se puede hacer cuando en un país se practica la democracia, eso viene a generar una incertidumbre en la población nicaragüense. Y como campesino, que soy de la zona norte, me pronuncio en contra, porque eso se lo lleva a beneficio a una cúpula, la familia Ortega Murillo. Esas son algunas de las reacciones que se captan en la calle, a pesar de la trascendencia que tienen estas reformas y estos cambios, la mayoría de la gente no está informada, no se siente conectada con este tema. Y en lo único que la mayoría de la gente se concentra es en el tema del continuismo y del reeleccionismo. Eso sí, todo el mundo está claro de que se ha aprobado la reelección indefinida. Sí, Carlos, es que la tradición histórica de Nicaragua, el tema de la no reelección está muy metido en la conciencia nacional. Lo normal es que generalmente este tipo de reformas, que esta es prácticamente un cambio en la organización jurídica del Estado, un cambio total, radical. Es decir, es poco percibido por el ciudadano común, pues, eso no es nuevo ni es una característica, que podríamos así decirle, de estas reformas que vayan a pensar como que hay diferencia o que las aprueban o desaprueban. Sobre todo la gente más joven, pues, en Nicaragua, pues, no le da tanta importancia. La gente que de alguna vez arrastra, de alguna manera arrastra la tradición de luchar contra la reelección, porque de alguna manera o la vivieron en los finales del somocismo o la recuerdan por sus padres o sus abuelos, saben de que la continuidad en la presidencia de la República de una persona ha traído siempre de gracias a Nicaragua. Y eso es lo que más recogen. Y por eso es que algunos se expresan de esa manera. Pero yo creo que en general, como sucede con estas cosas, es a las personas más lúcidas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones políticas a las que les toca la tarea de volcar sobre la población la trascendencia de semejantes reformas. Además del tema de la reelección indefinida, sobre el cual todo mundo está enterado, ¿cuáles son los otros cambios fundamentales en el sistema político que la población debería devaluar? Sí, quisiera antes dedicarle unos segundos a completar lo que ponía el doctor Aguirre. Y es que este resultado de desconocimiento, desinterés de algunos sectores de la población, también debe verse como el resultado concreto de lo que persigue el gobierno. Precisamente estos procedimientos amañados, inconsultos, escondidos, lo que busca el gobierno de manera deliberada es que la gente no se entere, que no se dé cuenta de aquellas cosas que le afectan dramáticamente, porque este es un cambio dramático. Entonces a eso le unimos los problemas económicos y otros asuntos de distinta naturaleza. Efectivamente tenemos un resultado lamentable, digámoslo, porque en una sociedad democrática, abierta y plural son temas que deberían de interesarse con la mayor importancia. Mira, además de la reelección que es uno de los temas o el tema estrella de estas reformas constitucionales, hay un debilitamiento global del sistema democrático porque, como vos señalabas en tu introducción, se debilita la virtualidad jurídico-electoral del voto, del sufragio. Cuando se le entrega al diputado, el escaño del diputado, se le entrega al partido, desde mi punto de vista se está debilitando el rol legitimador y orientador de las actuaciones políticas de nuestros representantes, porque los diputados ahora más que nunca, si antes lo venían haciendo, ahora más que nunca van a tomar en cuenta sobre todo la voluntad de sus caudillos, de sus líderes partidarios y no los intereses de sus electores. También vemos que el presidente de la República va a utilizar instrumentos muy atípicos desde las coordenadas conceptuales de un Estado democrático de derecho. Yo veo un sesgo militarista bastante acusado y aquí debemos de tener un enfoque iterador de las reformas constitucionales con la reforma al Código Militar. El Ejército va a intervenir en aspectos que no debería de intervenir en la vida cotidiana de los ciudadanos, repito. Me parece que también es importante señalar una pretensión de darle carta de naturaleza a los atropellos que ha venido cometiendo el gobierno del comandante Ortega con el decreto que vos también señalabas al inicio, pero también con otras actuaciones y yo resaltaría algo que me parece no ha sido suficientemente destacado ni aún en esos pequeños sectores más ilustrados que se han dedicado un poco a esto y es el tema del canal. Para mí las dos grandes finalidades de estas reformas constitucionales son darle legitimidad a las próximas reelecciones del comandante Ortega y cumplir con las obligaciones que el comandante Ortega había adquirido con el concesionario Wang Yin con relación al proyecto del canal. El tema de la reelección, Danilo, está amarrado con otros cambios en el sistema electoral, por ejemplo la eliminación del requisito de la segunda vuelta, que el día de hoy por ejemplo en las elecciones que se llevaron a cabo en Costa Rica y en El Salvador, pues todo el mundo puede apreciar que en Costa Rica se requiere más del 40% de los votos y en El Salvador más del 50% para ganar la presidencia en primera vuelta. En las próximas elecciones aquí en Nicaragua eso queda completamente borrado. Bueno, la segunda vuelta es un avance de la modernización de la teoría política. Carlos Fernando, en Europa hasta los alcaldes son electos en segunda vuelta, pues. Y en América Latina ha venido avanzando eso notablemente hasta tener ahora, ya ves, dos elecciones este domingo en Costa Rica y en El Salvador con el 50 y el 40% a alcanzar y si no baja la segunda vuelta. ¿Cuál era la lógica cuando se adoptó eso acá? La representatividad, la representatividad de Carlos Fernando, porque se supone, y sobre todo en otros países, en Centroamérica concretamente, el presidente de la República, además de presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe del ejército, es decir, tiene un gran poder el jefe del ejecutivo y se requiere que ese poder lo ejerza con representatividad sobre los ciudadanos, de modo que un presidente electo con un porcentaje muy reducido de votos no le da esa representatividad ante los electores. Entonces la segunda vuelta tiende a que cuando ya salgas electo, tengas detrás de vos los votos de un porcentaje considerable de la población. Esto se introdujo en las reformas constitucionales de 95 que llevaban como meta precisamente modernizar las instituciones políticas de Nicaragua y ahora lamentablemente desaparece, pues, y los argumentos que se dieron para hacerla desaparecer, pues, son argumentos que no resisten el menor análisis. Y hay otra reforma muy significativa ahí, Carlos, que incluso puede terminar con la reelección indefinida. La puede hacer depender de los votos de la Asamblea. Si esta Asamblea con esa reforma le dan la facultad para prolongarle un año el mandato a los alcaldes y a los consejos regionales de la Costa Atlántica, bueno, si se le puede dar esa facultad, se le puede dar la facultad también de prolongar su propio periodo como diputado en otra reforma que se haga entre el 2014 y el 2015, o prolongar el periodo del presidente de la República. Es una facultad insólita porque lo que se está sustituyendo no es esta vez, digamos, al presidente sustituyendo el mandato que da la Asamblea a los magistrados. Esta vez es sustituyendo el voto depositado por un periodo determinado para los alcaldes por la voluntad de 63 diputados. El sistema político está sometido totalmente a la discrecionalidad de lo que puede ser la voluntad, en este caso, del comandante Ortega y la señora Murillo. No hay contrapeso, no hay ningún recurso constitucional de rendición de cuentas. Efectivo, ninguno. Existen, por supuesto, muchos instrumentos jurídicos, pero la realidad dice que no hay ningún límite, ningún control, que el sistema de frenos y contrapesos no funciona, y eso lo podemos ver todos los días. El Poder Judicial no ejerce ninguna atribución más allá de lo que el presidente Ortega le permita y no le afecte. Y ahora vemos cómo en el Parlamento, no sólo de facto, como ha venido ocurriendo, sino también jurídicamente, normativamente, los alcaldes también, la autonomía de los municipios ha quedado en mero papel mojado con los consejos territoriales y sectoriales. No hay ninguna sola institución. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo evalúan ustedes las consecuencias de la relación que tiene la reforma a la Constitución y la reforma al Código Militar? Es decir, ya se produjo una baja como resultado de este proceso, como fue la destitución del número 2 del Ejército, del Jefe del Estado Mayor, el Mayor General Oscar Valladares, en diciembre, que salió de su cargo y lo apartaron de la línea de sucesión, que era una tradición de más de ya 20 años, cuatro periodos en el Ejército, el Jefe actual ahora puede quedarse indiscriminadamente mientras el presidente así lo disponga. Ahora, ¿qué repercusión tiene cambiar la tradición de sucesión en el Ejército, las normas de ascenso que ya existían dentro de los militares? ¿Puede ser esto, digamos, algo que tenga algún efecto contradictorio para la ambición de poder que tiene el Comandante Ortega? Yo sí creo que lo va a tener, me atrevo a decirlo en estos términos tan asertivos, porque está trastocando la funcionalidad natural de una institución como el Ejército. Yo señalaría como jurista, como enfoque jurídico, que es el que utilizo, son las inconstitucionalidades. Mira, hay una enorme irracionalidad en todas estas modificaciones. Los diseños institucionales no son coherentes. Tenemos un presidente sumamente débil, como decía el doctor Aguirre, sin embargo, lo tenemos sometido a ningún control. Ya ni siquiera va a llegar personalmente a dar un informe. Por decir un ejemplo, normalmente cuando un presidente tiene más respaldo representativo y tiene más competencia, entonces se le somete a más controles. Aquí vemos un presidente con menos respaldo electoral, con menos controles institucionales y con más instrumentos de poder, sobre todo en el Ejército. Y aquí también estas reformas del Código Militar no solo son irracionales desde el punto de vista de la coherencia del diseño del Estado democrático, sino inconstitucionales. Violeta al menos dos o tres principios constitucionales. El principio de la profesionalidad del Ejército. Esto es una vieja polémica entre ejércitos permanentes, profesionales o permanentes, y otros modelos de organización militar, como las milicias, las reservas, los servicios militares. Si en un momento fue un adalid de la democracia, el sistema de milicia, hoy está plenamente superado. En cualquier caso, nuestra Constitución habla de ejército profesional, lo cual excluye a partir de las reformas del 95, lo que decía la Constitución del 87, de formas de participación popular en la defensa armada. Esto es muy importante, porque si vos incluís reservas militares contra el principio constitucional, también hay que vincularlo con la separación y subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil, lo cual también se debilita con estas modificaciones al Código. En términos políticos, ¿qué significaría esta apertura que hay ahora para que el actual jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, se mantenga en el cargo después que termine su periodo de cinco años en el 2015? Pues fíjate, Carlos Fernando, que yo no lo veo claramente así, porque como en todas las reformas que se hacen, sobre todo con la improvisación con que parece haberse dado esta reforma, no es posible que esas dos legislaturas que llaman a la reflexión, a la prolongación de consulta, en dos legislaturas, se haya hecho en la cola de una y en el comienzo de otra. Es curioso que cuando se dio el Código, la tensión era de que los ganadores de la elección, que representaban, digamos, a las civilidades de la población y el ejército que venía de la guerrilla sandinista, pues provocaba recelos entre los civiles de que la sujeción del poder militar no estuviera lo suficientemente subordinada al poder civil. Y ahora es al revés. Es decir, el aparato militar se le ha aumentado la sujeción al poder civil. El equilibrio que se logró en el Código, en el 94, para el nombramiento del jefe del ejército, para asegurarle al presidente de la República la no reelección del jefe nombrado por cinco años, el papel que jugaba el Ministerio de Defensa, todo eso era un equilibrio para contentar a las exigencias del poder civil sobre el poder militar. Ahora ha sido al revés, pero yo veo una cosa ahí, Carlos Blano. No se tocó la disposición que dice que cada cinco años el Consejo Militar tiene que mandar su candidato a dirigir el ejército. Eso va a persistir. No puede el presidente de la República decir, bueno, como en el caso de la policía, que sí nombra al director de la policía, en este caso tiene que esperar el nombramiento que le van a mandarlo al Consejo Militar para decir, este me gusta, este no me gusta. Pudiera ser que el Consejo Militar, con algún sometimiento de otra naturaleza, ya una naturaleza más profunda, política, mande a pedir que continúe en otro periodo el jefe del ejército, pero eso está sujeto a lo que puede ocurrir dentro de algunos años, Carlos. Ahora, desde el punto de vista del impacto de estas reformas, ya vimos que la población no está directamente compenetrada con esto, tampoco en los sectores organizados de la economía, el sector privado dijo, bueno, las reformas ya están, esto es un hecho consumado, preocupémonos ahora por la elección de los magistrados, en efecto, el COSEP ha objetado siempre el tema de la reelección indefinida, pero dicen, bueno, eso ya está, no podemos hacer nada con eso, vamos ahora a la elección de los magistrados en los diferentes poderes del Estado. ¿Tendrán estas reformas a corto o a mediano plazo algún impacto sobre la economía, sobre la relación entre la economía y el Estado? Otra vez sí, otra vez sí, categóricamente. Fíjate que las reformas le permiten al Ejército ejercer funciones policiales, eso es muy grave, la relación cotidiana con los ciudadanos es gravísimo, y le permiten al Presidente utilizar al Ejército para ejercer funciones policiales y de restablecimiento del orden público sin un requisito que señala la Constitución, que es hacerlo en Consejo de Ministros. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay otra inconstitucionalidad de la que me refería al principio. Y lo señalo solo como ejemplo de cómo el Ejército tiene abiertas las puertas para ir poco a poco ligándose más con los distintos sectores sociales, ya no solo en aspectos económicos. Hace pocas semanas un medio digital alertaba sobre las desconfianzas que los sectores empresariales regionales sentían a la hora de establecer negociaciones con el Ejército. Van a cuidar empresas mixtas y estatales con cargo, dice, algo así dice la reforma, con cargo a las propias empresas mixtas. Hay una indefinición del patrimonio del Ejército, del Instituto de Previsión Social Militar. Hay toda una regulación en el área de la comunicación. También lo que se había logrado aminorar en la primera propuesta de reformas constitucionales en el sector de las telecomunicaciones se introduce en dos artículos de manera bastante vaga, lo cual implica una mayor discrecionalidad para el presidente y para el Ejército, ya no solo ejecutando, sino en coordinación con el ente regulador, estableciendo las regulaciones de los sitios de comunicación y al final termina con una colilla y de cualquier otra naturaleza. Es decir, los ámbitos que le quedan abiertos al Ejército con las reformas constitucionales y del Código Militar son muy amplios y están establecidos de manera muy genérica. Incluso en alguno de ellos se establece que es la normativa militar la que va a regular, por ejemplo, la reserva militar. Estas reformas se dan seis años después ya de ejercicio en el poder del gobierno de Daniel Ortega. Muchas cosas se hicieron de hecho, ahora se resumen en esta reforma constitucional y en la reforma al Código. Hemos visto una especie de mimetismo político institucional entre el Ejército y el liderazgo del gobierno, el partido con la policía en otros aspectos. La pregunta es, ¿hacia dónde va este modelo? ¿Hacia dónde va este sistema que en este momento pareciera generar cierta estabilidad en el país? Yo creo que esa es la pregunta más importante, Carlos, porque de hecho muchas de las cosas que ahora están legalizadas, entre comillas, por la imagen elevada a jerarquía constitucional ya venían funcionando en el país. Se está operando en el sentido de un nuevo Estado orgánicamente, digamos, el organigrama jurídico de Nicaragua totalmente cambiado. No es ya, digamos, la entidad republicana que nosotros hemos conocido o los intentos de conformar una república al estilo de la tradición demoliberal de los países latinoamericanos. Es un Estado que trata de constituir una alianza corporativa con una jefatura absolutamente actualitaria, arbitraria, que co-octe el empresariado, que co-octe los sindicatos y una población que, como hemos visto en esos últimos seis años, no ha variado en cuanto a que sigue siendo el 44% pobre, 18% en extrema pobreza, no llegamos al 3% del PIB en educación, pero sí más o menos mantenida entre el quehacer diario del ciudadano, vendiendo abuelada, vendiendo otras cosas, que es una masa quieta, por así decirlo, te lo demuestra la misma encuesta que ustedes acaban de hacer, de que la mayoría desconoce qué es lo que se está probando en la Asamblea, y ese nuevo Estado es el que ha venido formándose, y estas reformas constitucionales le dan un cuerpo jerarquizado. Pero quisiera profundizar un poco sobre lo del Ejército en el sentido de la relación Ejército-Policía. Ya está establecido que la policía en un momento superada por algún conflicto puede recurrir al Ejército, lo que se le ha agregado algunas cosas bien puntuales, y es que yo creo que están tirando hacia los megaproyectos, sobre todo al famoso canal, o uno de los nueve proyectos que se hagan, porque eso del canal, acordate que encierra ferrocarriles, ferrocarriles, encierra oleoductos, encierra puertos de aguas profundas, zonas comerciales libres, a que no está en la ley que se aprobó, no está especificado quién va a ser el garante de la seguridad de ese corredor, ese corredor, porque se va a hacer un corredor privado de los que logren, le compren a Guanyín ese proyecto, y ahí se necesita que alguien lo proteja. Entonces, lo va a proteger el ejército, no lo va a proteger la policía, porque la policía no tiene suficiente efectivo para hacerlo, entonces lo va a proteger el ejército, los dueños de esa franja van a dar los recursos, y el ejército va a operar como policía en ese sentido. Lo mismo contra cualquier otra empresa mixta, que podría ser Tumarín, e incluso la famosa refinería, que todavía no tiene la segunda piedra. Y hay una cosa más todavía con esto de las comunicaciones, el ente regulador sigue regulando, sigue regulando y administrando el espacio radioeléctrico. La palabra clave puesta ahí es la protección. Protección, dice, en coordinación con el ente regulador de las comunicaciones enmarcadas en la seguridad nacional. Es decir, ese tipo de protección, uno se pregunta ante quién y para qué. Esas son las que necesitan respuesta realmente. Gracias al doctor Aguirre, al doctor Gabriel Álvarez. Hay todavía muchas más preguntas que hacer sobre las consecuencias que tienen las reformas a la Constitución, la reforma al Código Militar, y la necesidad de mantener abierto un debate nacional para conocer sus consecuencias en el país. Gracias.